A lo que vinimos La solución Cero Margarita Margarita, es usted Margarita 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 Mariano Mariano ¿Quién es? Hijo de Maisa, no hice nada Margarita, es usted Pues la verdad Don Mariano Yo no tengo ni idea De quién era este apartamento Y desde el tiempo que estoy aquí viviendo Nunca he escuchado nada raro ¿Ni siquiera una puerta que se cierra? Ni siquiera una puerta que se cierra Es más Si de repente se cierra una ventana así abruptamente Pues Fue la brisa la que le empujó Y entonces los murmullos que oí que fueron Yo pensé que era mi Salomé que quería decirme alguna cosa Bueno Don Mariano, la verdad es que yo sí he escuchado Que los seres queridos se quieren comunicar así del más allá Mi hija, ¿se da que me estoy volviendo loco o qué? No Yo lo que pienso es que usted no descansó bien Es más, tuvo un mal sueño Y esto tampoco es que le haya ayudado de mucho No, mi hija Eso fueron un par de anatoles que me tomé y nada más No me diga ¿Sí? ¿Sí? Usted lo que tiene es que alimentarse bien Mire, juguito de naranja Con mucha vitamina Y un cafecito bien delicioso Su majestad Ya no duerme bien Duerme poco El jugo me hace daño Y de repeso me tocó la tarea con Cristian A mí me tocó con Valery Pero bueno, al mal tiempo Buena cara O sea que eso quiere decir que le fue bien en su cita Interesante Sí Pero ¿sabe qué Don Mariano? Yo como que me voy para el trabajo Porque usted sabe que Ando en una guerra fría con Con el profesor Willington Usted sí pudo Usted sí pudo hacer el trabajo Claro que sí, mija, claro Mire Carpetas Estas son las carpetas Y aquí están los informes, mija Ok Le voy a recomendar una cosa Leas esas cosas Porque conociendo a mi profesor Willington Mi doctor le va a preguntar por todo eso Así que ahí tiene tareita para que repase Le quedó muy bueno esto Qué maravilla Veo que ha funcionado muy bien Este intercambio de servicios por hospedaje Pues yo estoy feliz Esto le quedó muy bueno, mija No le conocía esas cualidades culinarias Sobre una salsa Y todo un poco Todo un poquito Hasta luego Mija Desde el que me ha scanado Porque yo estoy feliz Di guarantee Buena Hasta luego NBA Pero